Sí, mira, justamente, Edgar Auditorio, pues comentarles que las autoridades de Ramos Arispe detuvieron a unas personas, a Leonardo y Rubén N., activistas justamente de Morena, originarios de Zacatecas, por supuestos, actos de compra de votos en Ramos Arispe. Y los detenidos, quienes se identificaron como movilizadores y parte del Comité Nacional de Morena, tenían sobres con dinero en efectivo, así como listas, impresas y dispositivos USB con datos específicos de beneficiarios de programas sociales federales a quienes, de acuerdo con las primeras declaraciones, visitarían para coaccionar el voto a favor de su partido. En el caso de Saltillo, la policía preventiva dio con dos personas, con dos casos de personas que traían dinero en efectivo para la presunta compra de votos. Y fue el mismo alcalde, José María Fraustro Siller, quien confirmó que ambos vehículos con sus tripulantes fueron detenidos dentro de la ciudad y puestos a disposición de la autoridad competente.